Cucuquino Ay, ya por el maón 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 If I could define Yamule in one word, it would be speed Elegancia Complexity Powerful Legacy Precision Example Iconic Iconic Trascendencia Fortaleza Renacero Los Yankees de la Salsa You've been an inspiration to our careers and our industry Hacen ver fácil lo difícil Yamule has inspired our careers because they're a great example of how much you can achieve if you keep working very, very hard Yamule continues to inspire us in our career with the fact that they are not done themselves with improving, pushing the envelope and working hard. So if they can do it, everyone should be doing it. Yamule has continued to inspire our careers by exemplifying concise and precise choreography and execution consistently Nos ha inspirado nuestra carrera artística para ser mejores cada día más. Para nosotros Yamule ha sido siempre un ejemplo a seguir y algún día vamos a hacer como ellos. Yamule is inspirational because it reminds us that no matter how old or how young you are, if you have a goal and you work hard, you can achieve anything. Yamule's choreographies really push the limit of what we can do as salsettos on the stage. They teach us and they help us grow with every single choreography and every single performance. Everything from song choice to costume design is just truly iconic. They pioneered. They're pioneers. Yamule ha dejado a lo largo de los años un legado de inspiración absoluta, de posibilidades infinitas y de sueños sin limites. Yamule, 20 years of absolute excellence. Keep up the good work. Coño deo, son 20 años. Yo te quiero dar las gracias por dejar que yo sea parte de esos 20 años. Para mí Yamule lo es todo. Igual aquí es mi pareja. Nosotros empezamos allá desde cero. Yo elegí la palabra renacer, aunque hay muchas palabras más, pero porque no importa lo que haya pasado, siempre está en el tope y siempre sigue evolucionando. Te quiero. Felicidades. Para mí Yamule significa todo. Comence desde el básico hasta lo que soy hoy. Así que gracias, gracias, gracias y muchas felicidades a Osma y Ferrones. Y para mí Yamule es prácticamente como la casa de tus padres. Es donde aprendí muchas más cosas. Me desarrollé como bailarina y también como persona. Y para mí siempre son y serán mi familia. Para mí, I think Yamule, the main focus is discipline. The way Yamule has impacted my life is that it's given me a purpose and a home when it comes to death. Para mí Yamule es una universidad. Y como toda universidad impacta en nuestras vidas de buena manera positiva y no nada más en el palo. Yamule, I would describe it as powerful. It's impacted my life for so much better. It's given me so many opportunities and can create experiences all around. Yamule para mí es mi familia, mi corazón. Yamule for me is everything. This is my family, the people I spend my time with. Disciplina. Hard work. This is how we see it. Yeah. I love you Yamule, we love you. Smile. Todo lo que tú tengas que ver con salsa, Yamule is the best. We're going to be waiting for you guys. No vemos. We love you. Y este es nuestro homenaje con todo respeto y admiración para Osmar Perrones y para Yamule. Esperamos les guste mucho. Y este es nuestro homenaje con todo respeto y divirtismo y con toda represión. Así que quiero que butterfly me como las sombras y Esperanse. €O Mi conversación, eres el beso que atraca en mi puerto de amor Esta sinfonía, mi ilusión, solo la comprendo cuando escucho el violín de tu voz Juntos somos uno, y mucho más que dos Sabia manera de cuentas, lleva el corazón Enamorado, enamorada Y no me cambió por nada Enamorado, enamorada ¿Qué le pasa a esa mujer? Él viene y va, se ve nerviosa El que la mira, se pregunta qué tendrá No sé qué tiene esa mujer, que quiere que la mire, no la ve Se ve nerviosa, es muy bonita Y es hermosa, ella lo sabe Y por eso viene y va, porque quiere que la mire Y por eso viene y va, porque quiere que la mire ¿Qué le pasa a esa mujer? Que el bien tendrá Se ve nerviosa, que el bien tendrá Se pregunta qué tendrá No sé qué tiene esa mujer, que quiere que la mire Esa mujer, lo que quiere que la mire Esa mujer, lo que quiere que la mire Cuando se canse de ese, va a buscar un negro como yo, que la vacile Esa mujer, lo que quiere que la mire Lo que no me gusta de eso, es que no va a querer que ni respire Esa mujer, lo que quiere que la mire ¡Vamos! ¿Qué más? Esa mujer, lo que quiere que la mire Esa mujer, lo que quiere que la mire Se la pasa de arriba abajo Lo que quiere que la mire Oye, parece que no tuviera trabajo Lo que quiere que la mire Y que va a trabajar con esta figura Lo que quiere que la mire Esa mujer es preciosa, preciosa de verdad Lo que quiere que la mire Todo el mundo que la mira se la adora Lo que quiere que la mire Mírale la boquita, mírale los ojitos Lo que quiere que la mire ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Ay! 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 ¡Ay ¡Gracias! Y realmente quise hacer este trabajo porque Osmar, tengo a muchas personas, a muchos maestros que admiro y respeto mucho en este medio, pero definitivamente Osmar es una de las personas que está en mi top de personas a quienes admiro. No solamente por su calidad en cuanto al trabajo en el escenario, sino por la calidad de los bailarines que ha creado desde el inicio y pues he hecho una amistad especial con él, con los años, al principio acepto que era un poquito intimidante acercarme a Osmar y a muchos otros maestros, pero creo que la madurez y la forma en la que ha manejado la humildad con su carrera nos ha permitido a muchos que venimos de un poquito más atrás de él, acercarnos a él y aprender de lo que ha hecho y lo que ha aportado a nuestro medio del baile. Entonces, esa es la razón por la cual me atreví a tomar piezas de sus coreografías y mezclarlas con algunas ideas locas mías y, por supuesto, también de muchos maestros que están detrás de todo esto, muchos bailarines talentosos. Una de las cosas más bonitas que me deja una experiencia de estas, siempre lo digo, no es necesariamente si el show sale increíble o no en cuanto a ejecución, sino a la energía que me llevo de todos los compañeros bailarines y todos los maestros. No saben lo bonito que es la experiencia de estar ensayando con ellos el domingo, hoy fue el ensayo más largo que hemos tenido en todos los Dream Teams que hemos hecho, hoy duró casi cuatro horas, pero en esas cuatro horas pudimos hacer lo que vieron ahorita en el escenario. Entonces, la verdad es, para mí, una experiencia muy grata y, por supuesto, eso sin quitar la atención del motivo por lo que hacemos, es un homenaje a una persona que le ha dado tanto a este medio. Por favor, quiero que le vuelvan a dar un fuerte aplauso al señor Osmar Perrones. Queremos anunciar que próximamente nos estaremos uniendo en matrimonio también. No, pero de verdad, he aprendido mucho a trabajar gracias a la inspiración de él y de muchos maestros, pero esta noche le tocó ser el homenaje. Esperamos unas palabras de Osmar, ¿sí o no? ¡Sí! Eh, yo no hablo mucho, a mí no, no soy mucho. Este, yo quiero dar las gracias porque los tributos siempre lo hacen cuando la gente se muere. Gracias por dámelo en vida. Gracias por dámelo en vida. Pero esto es una señal también de que ya tú casi te tienes que retirar. No, no se pongan así, que me tiene que tocar, me va a tocar. O sea, no es tan tarde, no es tan temprano, pero me va a tocar, me va a tocar, me voy, me tengo que salir ya en un tiempo de acá por el respeto que le tengo al trabajo. Pero me voy a quedar haciendo clase, yendo a los congresos, compartiendo con todos, compartiendo conocimiento. Quiero darle la gracia a todos los que participaron y a todos ustedes esta noche, a todos los que tuvieron en el tributo, porque yo sé que todavía hacer esa rutina no cuesta a nosotros. Así que cuando vamos a hacer esa rutina, si la vamos a hacer en dos meses, tenemos que empezar con tiempo, porque tienen cosas que son muy fuertes. Así que muchas gracias, gracias por su tiempo, a todos, desde el fondo del corazón de Yamulé, la gente que ha trabajado conmigo, todito. No lo voy a mentar porque se me van a olvidar unos cuantos. Pero quiero decirles gracias, desde el fondo del corazón de Yamulé, a todos ustedes, todos los que se atrevieron a hacer esos consejos. Quique, Vivi, Gracia, que siempre tienen algo especial, y todo este bello público, que son increíbles, año tras año, de respeto para todos. Muchas gracias. En otras noticias, just want to announce to you that I'm going to take over this congress, Vivi's fired. And I'm going to be the man from now on. Okay. Since I'm a short timer now, I better make this good. Where should I stand? I guess I should stand right here. I want to Yamulé out here for this. So we have a little token of appreciation for Osmar here. We didn't know what to call it, so we called it a Leadership Award. Presented to Osmar Peronis, in recognition of your dedication to the world of Latin dance, the Reno Latin Dance Fest thanks you for your lifelong commitment to training dancers and creating shows that have exhilarated audiences. Your leadership and inspiration have influenced dancers all over the world. We thank you for your contributions and look forward to your next evolution with Yamulé Dance Company. Make some notes for Osmar Peronis and Yamulé. One more time, nice and slow. Ready? One, two, three. Yamulé! One, three. ¡Bravo Lea! ¡Bravo Lea! ¡Bravo Lea! ¡Bravo Lea! ¡Bravo Lea! Ladies and gentlemen, give it up for all the dancers tonight! We are going to dance for the strength of the team. ¡Bravo Lea! 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 Gracias por ver el video.